acá llegamos a las semifinales del mundial en catar 2022 hoy tenemos a dos equipos que se enfrentan por descubrir quién se queda con uno de esos lugares soñados la gran final se nos viene un gran partido hoy desde el albate stadium para traerles los relatos y comentarios un saludo a fernando palomo al lado de matador mario alberto jempes ha llegado el momento de las semifinales de la copa del mundo de la fifa y creo que en el ambiente se respira tensión al máximo hoy japón enfrenta a ecuador yo creo que ha llegado el momento fernando de que alguien tiene que agregar estamos ya viendo la luz al final del túnel y los entrenadores tienen que agregar un poco si se van a cuidar me parece que vamos a tener que pedir café nos vamos a aburrir mucho y así forma el equipo visto desde esta pizarra hay gran intención de ocupar una mitad del campo que seguro será ofrecida también por el rival esto es lo que habría estudiado el técnico al parar a estos jugadores así como los vemos por ahora al menos en la pizarra estos son los 11 titulares de ecuador interesante propuesta la que nos hace ver este técnico con el planteamiento que vemos en pantalla un 433 y la capacidad de jugar muchísimo por afuera seguro los espacios congestionados del medio serán liberados por los extremos se viene el arranque de la primera parte nos ponemos las pelas maya yushida han llegado bien esa pelota gonzalo plata gonzalo plata lo mueve pierdo hincapié carlos grueso y no hay forma de sacársela estrada se le ha ido el valor a ecuador ritsu dohan ahí está avanza japón pegale pegale que buena tajada ecuador que avanza bien por la banda el rival que toma la pelota y era una posibilidad interesante dais sin camada se viene el tiro de esquina lian lo prepararon ojo y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera y tiene la pelota el arquero tienen la pelota retienen el juego defienden con el balón a sus pies maravilloso esta es clava de gol que erazo por favor aplaudirlo nomás ahí va a meter el córner esta aún puede terminar en gol atentos ahí va la pelota al área la pelota que se va desviada pero muy desviada carlos grueso valencia algo me dice que alguien quiere la pelota le puede dar continuidad a este ataque este equipo se mueven bien sus jugadores estrada ahí está ecuador puede seguir tiene ventaja no papá si no era no si no Franco gran volea si lo clavaba en la tapa de diario hacer podía hacer más vendrá otra oportunidad no lo sabemos puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón oportunos estuvieron en el valencia insiste, insiste, va a llegar atentos que continúe en juego la pelota por ahora ahí se termina todo no nos engañemos señores el pateador buscó esa pelota que iba a destino a la red pero en su camino se encontró con las manos del arquero va a generar peligro ahora que tiene la pelota vaya espectáculo de toques que está dando este equipo sale el centro pasado no despeja bien continúa el peligro parece que este es el fin de la jugada valencia le han prohibido pasar nomás ahí falta pero lo deja seguir y con lo último evitado que se vaya y saca la pelota hasta el otro costado que enorme habilitación ojo acá puede ver algo toma muy bien el disparo gran acción habrá que advertirlo pero este juego pasivo va a terminar castigándolos ahí se quedan con la pelota y mirá si se ponen arriba en el marcador tras el córner la referí que espera que termine la jugada y después va a sacar la tarjeta amarilla tiro de esquina al centro del área ¿quién pasó que no logró sacar bien la pelota? Yutto Nagatomo la buscaron y la consiguieron y la consiguieron Gonzalo Plata continúa bien avanzando Estrada el primero de la semifinal cuán importante puede ser este gol importantísimo nomás y acá tenemos otra repetición de esta lucha mano a mano con el defensor la verdad que tenían que hacer un trabajo muy lindo y limpio para doblegar esta defensa lo consiguieron y convirtieron entretenido hasta ahora uno a cero estamos Yutto Nagatomo mi pregunta es si el otro equipo no se estará mareando de tanto que le pasean el balón un minuto de tiempo adicional marcan el final y hay descanso en el Albaid Stadium y hay descanso se viene el segundo tiempo del partido por ahora Ecuador lo está ganando y por uno no más se ha quedado muy bien con la pelota de acá se pueden descolgar en transición siguen con la posesión de la pelota atentos en el gol ¡Gol! el premio por no rendirse después de conceder al empatado en cuestión de minutos bueno vamos a repasar este contragolpe que fue el preludio de una gran anotación a esta distancia no esperaba de la pelota y la pizarra por ahora uno a uno Carlos mandó y el arco es el protagonista de momento acá parece que se viene otra el disparo campeón va a ganar la altura seleccionador ecuatoriano va a mover su banco Daishik Kamada este es fútbol asociación mucho pase buscando llegar al área puro tiquitaca llegó la bocha al área y la rechazan ahí tiene con quien apoyarse pone el cuerpo tapa el balón al travesaño nomás y esa jugada es cosa del pasado ahí está alejando el peligro señores ocasión de oro para este equipo pero el arco dijo que no Daishik Kamada continúa con el esférico se corta hasta ir a mala jugada aplauso para esas manos van a mover el banco de suplentes para un cambio tiro de esquina al centro del área gol es necesario repasar otra vez la jugada para convalidar el gol no solo la referencia sino todo el público se dio cuenta que esa pelota había llegado a su destino viene el gol así están las cosas señoras y señores 2 a 1 ecuador que avanza bien para la banda pareció un ataque claro se ha escapado es buena esa pelota gran idea y ahí está vaya pascarón mamita querida levanta levanta la pelota muy pobre despeje defiende bien para recuperarla mira que opción que tiene tiene la contra se les olvidó el balón muchachos es importante si quieren contraatacar le metió muchas ganas ese pelotazo y al final termina todo en lateral apuestan por meter presión Torres por ahí va grueso permiso tu opinión no paran de construir frente al área del rival este pase que promete mucho para impedir ese cintro juegan en corto guarda guarda con ese que buena pero no quiere controlar el balón sin dificultades Gonzalo Plata por ahí va grueso buscándole empate Ecuador ataca bien sobre el final pero perdieron la pelota jugando al límite en esta atentos que ya estamos en estado la referí que no dudo en sacarle la segunda amarilla y se tiene que ir si antes tenía amarilla se tenía que haber cuidado de una entrada peligrosa y bueno parece que los técnicos se pusieron a trabajar y hace un cambio cada uno ya vamos por los 37 del segundo tiempo deja atrás a la defensa de la defensa y no le queda más que el arco la solución es más empujarla y salir a evitar el gol y por ahora el marcador 3 a 1 Estrada balón de cruzo balón de cruzo pelotazo pelotazo que queda en la barrera ahí le regalaron ni siquiera una mantinta le dieron para guardar el peruche a este partido le están quedando 3 minutos por jugar entrega fácil balón al pie del compañero desesperando el rival pitazo final el partido se termina el cuadro local va a ir a pelear por el título la verdad Fernando que han llegado a la final jugando de una manera magistral dos goles de diferencia en un partido tan complicado no es fácil para nadie sin duda estuvo una buena actuación cumplió con todas las expectativas buscó asociarse permanentemente ser jugador de equipo ahí nomás cerquita estuvo de marcar dos goles uno pegó en el palo ha sido importante para la victoria del equipo de la victoria de la victoria Gracias por ver el video.